¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? No sabemos si es chino o es iraní y una moto rosada, porque la vi, para la Miss Venezuela, como exacto, una Barbie necesita su moto rosada como la Barbie, pero el carro no es rosado como el de la Barbie, es amarillo, lo vi, dorado. Viene con los accesorios del Ken, ¿no? En la época del año, lamentablemente en el camino han ocurrido cosas como las tragedias por las lluvias en Venezuela y lo que ha ocurrido en la frontera sur de los Estados Unidos con muchos venezolanos. Pero los venezolanos estamos por encima de eso. Mira, el ser venezolano, y lo digo con el permiso y la venia de aquellos no venezolanos que no ven, es como el cuero seco, usted lo pisa por un lado y se levanta por otro. Y ese es el espíritu de los hijos de Bolívar, de los verdaderos hijos de Bolívar, no de quienes se abrogan el nombre del libertador. Y nosotros en EBTV trabajamos para ustedes, para los que se quedaron y para los que salieron, para los que nos ven en Panamá, en Colombia, en Perú, en Nueva York, aquí en Miami y en cualquier parte del mundo. Somos el canal de los venezolanos en el mundo y no distinguimos entre los que se quedaron y los que salieron porque somos... ¿Sabes que estaba revisando los mensajes navideños? Las frases. Y hay una frase que dice Leopoldo Castillo en el de año 19. No importa la distancia, si el abrazo, somos toda venezolana. Voy a poner una cosa aquí en el cobote. Usted va a ver en nuestra aplicación y en nuestra TVT, ¿eso es el TVT que hacen? TVT, sí. Estamos poniendo todos los mensajes navideños porque va a coincidir. Hoy es jueves, hoy viene un TVT. Hoy viene ese. ¿Lo tienes ahí? Vamos a ver si lo ponemos. Creo que duró un minuto, duraba siete minutos, pero vamos a... Porque a mí me encanta esa frase. Es una frase fantástica que pusimos ahí en el mensaje navideño. Además, ese mensaje navideño nos quedó muy lindo. Ese fue el mensaje de conecta tu sonrisa en Navidad. Quiero conectarme a tu sonrisa en Navidad porque fue cuando empezamos a usar el eslogan de conecta contigo. Mientras yo estoy hablando, ahí está ya no le buscas el mensaje, todo el tiempo y lo pones. Yo estoy haciendo memoria, ¿qué hice yo en esa cuña de Navidad ese año? ¿Usted qué hizo? No me acuerdo, señor. Ya lo vamos a ver si está ahí, porque es un resumen. Sí, es un pedacito. Un pedacito que pusimos ahí. Incluso sale gente que ya no trabaja con nosotros. Gente que está en otros canales o que está haciendo producción independiente o trabajan para su plataforma. Ya llené lo suficiente, Yandri Valentina. Ahí la tiene, vamos a ver, esa fue nuestra cuña navideña del año, creo que del 2019. Adelante. La Navidad, que es tiempo de esperanzas, nos compromete aún mucho más. Y trabajamos unidos, con mucha alegría, para que en el 2020, cuando el reencuentro nos llame a todos, sigamos siendo tu voz, tu mejor visión. Para registrar juntos el día en que Dios nos conceda el mayor de nuestros deseos. Regalarte un gran abrazo que nos tenga en este día. Quiero conectarme a tu sonrisa y Navidad, y hacerme la luz de un lucerito que ilumine noche buena. Y viajar el mundo, para que lo veas, porque no hay distancia si el abrazo somos toda Venezuela. Ya llego, ya llego, ya llego la Navidad, llego llena de parranda, llego por EBTB. Ya llego, ya llego, ya llego la Navidad, llego llena de parranda, llego por EBTB. En EVE TV queremos desearle a Venezuela y a todos los venezolanos del mundo un año 2020 lleno de esperanza. Quiero conectarme a tu sonrisa en Navidad. A mí se me eriza el cuerpo porque es muy lindo decir no hay distancia cuando en el abrazo somos toda Venezuela, no los que se quedaron o los que se fueron. Bobo. Esto está ya disponible a partir de esta tarde en nuestras redes sociales para que usted lo vuelva a ver. La semana que viene vamos a hacer el del 2020. El del 2020 fue el año de la pandemia y ese año hicimos el mensaje navideño con José Luis Rodríguez. Es verdad. El Puma en este estudio. Recuerdo, sí señor. Y era unidos, de eso se trataba, unidos. Y después el del 2021 que fue el del año pasado que es para donde venezolanos en el mundo cantaron. Ese es el que han pasado. Ese lo siguen pasando. Todavía piensan que es el mensaje de este año de nosotros. El de este año es, donde quiera que estamos, somos venezolanos. Vengas de donde vengas, no importa la parte de Venezuela a la que vengas, no importa el lugar de donde hayas estado, pensando o viviendo o naciendo, somos todos venezolanos. Nos encanta trabajar para ustedes. Ya no comimos el tiempo, Valentina. Nos vamos. Mis queridos amigos, antes de irnos, quiero decirles que aquí está. Con Get Abus usted refuerza su sistema inmunológico porque tiene todos los componentes que le ayudan a generar anticuerpos para que usted no contraiga ningún tipo de infección respiratoria, ningún tipo de virus, ni nada que haya en el ambiente. Usted se siente absolutamente reforzado con Get Abus. ¿Por qué? Porque contiene vitamina D, vitamina C, calcio, fósforo, zinc y contiene 500 miligramos de equinácea purpúrea que evita que usted contraiga cualquier tipo de infección respiratoria. Así que cúrese en salud con Get Abus y diga bye bye virus con Get Abus. ¿Te parece? Y nosotros también decimos bye bye. Nos encontramos mañana aquí a la misma hora. Hasta mañana. Hasta mañana. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren, a los que se quedaron y a los que no están acá. Este programa es una presentación de Mariatrina Burgos, abogado de inmigración. Resuelve tu asunto migratorio con profesionales. Mayority. Ahorra, envía, habla. Mayority Banca Móvil para Latinos. Latin Pro Insurance. Es loyalty sin miedo al éxito. Get Abus y fortalezca su sistema inmunológico. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. MP Blind. Mucho más que buen gusto. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Móvil y su tienda en El Doral.